Son las dos y van las tres. Uno. El Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que se implementarán tres medidas en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, las cuales son acciones urgentes, tecnológicas y físicas y preventivas. Acompañado del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el Programa de Protección a Periodistas y confirmó que ya suman 790 los beneficiarios de esa estrategia de apoyo, de los cuales 292 son periodistas y 498 son defensores de derechos humanos. Dos. La exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, acudió a una reunión con profesores que pretenden crear un nuevo partido político. La agrupación denominada Redes Sociales Progresistas pretende lograr su registro ante el Instituto Nacional Electoral y en lo que fue la primera asamblea en Chiapas. Contaron con la presencia de la maestra, aunque la exlidereza del magisterio no tomó el micrófono durante la reunión. Estuvo un par de horas en el lugar y se tomó fotografías con las personas que se le acercaron. Tres. El Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional presentará en el Senado de la República una iniciativa para tipificar e incrementar las sanciones relacionadas con la venta, comercialización, distribución y transportación de fármacos obtenidos por actividades ilícitas, de procedencia apócrifa y con fecha de caducidad vencida. El proyecto del senador Ricardo Monreal permitirá prevenir, combatir y erradicar el robo de medicamentos y su falsificación, ilícitos que aumentan año con año, repercutiendo en una mayor oferta de estos consumos a bajo costo, así como en distintas afectaciones, siendo la más grave la que tiene que ver con la salud de las personas.